Mi nombre es Álvaro, soy de Madrid, tengo 24 años y actualmente estoy trabajando en una empresa de telecomunicaciones, gestorando proyectos del ámbito digital y de las telecomunicaciones. Tener los Fortes of English me ha ayudado mucho a poder tener relaciones con otras personas de otros países en el trabajo y poder ayudar a mi empresa a expandirse internacionalmente. Para mí era muy importante presentarme a un examen y tener un certificado, porque llevo muchos años estudiando inglés y era una manera de tener un título que me diera oportunidades en el futuro para poder demostrar mi nivel y seguir aprendiendo. Elegí Locks for Test of English porque el formato de su examen era muy dinámico, tenía muchas partes y módulos que te permitían sacar diferentes notas y tener una puntuación en un rango abierto. Vamos, era muy flexible y también que sea todo en formato digital, que ayuda mucho hoy en día porque es mucho más dinámico y te sientes mucho más cómodo. He usado mi certificado para solicitar la beca de Erasmus y también porque era muy accesible, me permitía presentarme en los tiempos que yo quería y me dio esa oportunidad y flexibilidad. Recomendaría el examen porque la verdad es que me parece que tiene una buena preparación con una guía donde te explica cómo va a ser el examen y todos los módulos que hay. Te permite hacer todo desde el ordenador y muy rápido, siempre hay muchas convocatorias y te puedes presentar a la que mejor te venga. Si hubiera otro nivel del Oxford Test of English, sí que me gustaría poderme presentar. Tengo que seguir mejorando y también me ayuda mucho a las futuras oportunidades que puedan venir en el ámbito laboral y los posibles estudios para mi futuro. Tengo que seguir mejorando y también sobre nuestros tiempos que van a ser buen dia. Combinaciones en objects en printing 慢慢, sí que me gusta. Agradecración segunda vez. Agradecimiento de los espacios, sí que me han germado bastante pineal,